Que están con Dios y que algún día nos volveremos a ver No Una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Me enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Pa' quitarme tu olor No guardo luto a difuntos traicioneros Y me cosí la herida Por un ave maría pero no me ha pidado de ti Y enterré tu amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Pa' quitarme tu olor Escucha las palabras De un hombre Que no se viste de negro por ti You won't forget Romeo Y yo ni te recuerdo Enterré tu amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se pudrió Toda mi pasión Toda mi pasión Como ceniza en el mar Se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Pa' quitarme tu olor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!